Tú me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos, y a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la mientas Mala gente, vas a pagar la cara o porque a mí tú ya no me interesas Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Traicionera, mentirosa, mala gente Tú me pides que regrese ahora, ahora, y ahora es a mí a quien no le importa Tú me pides que seamos más que amigos, amigos, y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño De tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la mientas Mala gente, vas a pagar la cara o porque a mí tú ya no me interesas Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la mientas Mala gente, vas a pagar la cara o porque a mí tú ya no me interesas Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una mala gente Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, el día en que tú naciste cariño Mala gente, ese día nacieron todas mis penas Mala gente, oiga Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar